Hola a todos, como veis, hoy me he equivocado, hoy me he metido en la cocina. Voy a intentar hacer una comida típica española, la paella. Si queréis ver cómo termina esta obra de arte, seguid mis indicaciones. ¡Vamos al lío! Primero vamos a trocear las pesugas de pollo en trocitos pequeños y ahora estamos pelando los langostinos porque las cáscaras y las cabezas las tenemos que refreír con un poquito de aceite y los langostinos van a parte. Ahora ponemos las cabezas de los langostinos y las cáscaras en un perón con aceite y los refreímos un par de minutos. Ahora hemos colocado la cáscara de las cabezas de langostino que hemos refrito dentro del agua caliente. Esto es un calamar que primero lo hemos limpiado y ahora lo estamos troceando en trocitos pequeños igual que el pollo. Ahora hemos cortado el pimiento rojo, uno grande, y lo hemos cortado en trocitos pequeños y ahora lo echamos en un perón con aceite para refreírlo. Lo bueno. Ahora con el pimiento rojo que hemos refrito antes, vamos a triturarlo todo para hacer el refrito todo esto que estamos batiendo es para luego hacer el sofrito y ahora lo dejamos aparte para la receta de hoy que vamos a utilizar medio kilo de arroz para la paella necesitaremos un vaso y medio de aceite para refreir todo lo que hemos hecho primero para esta paella vamos a utilizar 6 alitas de pollo y vamos a empezar a freírla como veis este es el caldo de langostino de las cabezas y de las cáscaras que lo estamos cociendo en españa lo llamamos fumet de langostino ahora vamos a meter el pollo cortado y nos vamos a freír con las alitas echamos un poquito de sal y un poquito de pimienta y ahora vamos a echar también los calamares con el pollo y las alitas esto ya va teniendo pinto de la paella esto ya va teniendo pinto de la paella metemos el ajo cortado y lo resfriimos un poco antes de empezar a echar todas las verduras ahora echamos el tomate y el pimiento que hemos batido antes también le añadimos judía verde a el sofrito ahora le añadimos el pollo las alitas y los calamares al sofrito de verdura siempre con cuidado ahora introducimos medio kilo de arroz en el sofrito lo echamos repartiéndolo por toda la zona ya queda poco para terminar a ver la obra de arte que sale ahora con el agua que teníamos calentando con las cabezas y las cáscaras de langostino tenemos que introducirle 6 cazos de agua al arroz pero sin coger la cabeza ni las cáscaras solo agua y 6 y ahora introducimos unas gusaritas pequeñas de azafrán y ahora tenemos que esperar 20 minutos para que el arroz se coja ahora echamos los langostinos pelados 5 minutos antes de que saquemos el arroz y lo tapamos y aquí tenemos nuestra paella de hoy bueno, así ha terminado mi obra de arte espero que os haya gustado este vídeo y ustedes, como estáis llevando esta cuarentena os mando un abrazo y Forza Nápoli siempre